El Festival Ipiales Cines Sin Fronteras en su primera versión se realizó en junio de 2016. Ahora, en su tercera versión se desarrollará una agenda permanente de proyecciones, conversatorios especializados, talleres y cine al aire libre. A partir del día miércoles en el marco del festival tenemos nosotros exhibición de cine corto de muchas partes del mundo, también cine corto nacional y regional. Y en la noche tendremos largometrajes invitados. Así, de la siguiente manera. El día miércoles tendremos un largometraje animado que se llama Virus Tropical. El jueves tenemos un documental que se llama Ciro y yo, un documental nacional. El viernes tenemos un especial de documentales regionales. Y el sábado en la actividad de cierre tenemos un largometraje protagonizado por Heraldo Romero Hastaiza que lleva el nombre de Sal. Esto es en las exhibiciones de la noche. La aclaración, la aclaración para la jornada de la noche es que las películas tienen un contenido un poquito fuerte, entonces sería de 16 años para arriba. El horario, 7 de la noche. Durante esta semana de cine, la mañana está dedicada a la niñez, quienes serán los protagonistas. Todas las actividades se realizarán en el Teatro de Casa de la Cultura. En la jornada de la mañana tenemos una jornada para los niños especialmente. A partir de las 9 hasta las 10 y cuarto es una función. Y desde las 10 y media hasta las 11 y 45 una segunda función. Invitados todos los colegios o las instituciones. En el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura. A partir de las 2 de la tarde, también en el mismo teatro de la sala de la Casa de la Cultura, tenemos las funciones de cine corto para todas las audiencias. Este tercer festival y Piales Cines y Fronteras también cuenta con una amplia programación y punto de formación en este tema. Tenemos cursos o talleres, digamos así, talleres de fotografía con Alfredo Valderruten, quien nos trae dirección de fotografía. Estos se desarrollan desde el día martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos otro taller que lo dicta Juan Pablo Bonilla, que es de diseño de imagen para cine digital. Es un taller muy bueno, puesto que está de moda ahora hacer los rodajes con cámaras DSLR, cámaras fotográficas. Otro taller que tenemos es el de animación stop motion. La animación stop motion va dirigido para los niños entre los 7 y 11 años. Lo dirige Ángela Revelo, ella es pastusa, radicada en la ciudad de Popayán, que es una animadora nacional. Otro taller que se estará desarrollando también es fotografía infantil. Lo haremos en el mercado, haciendo un programa de, digamos, recuperación de los niños que están en trabajos. Hacen trabajo infantil, estamos tratando de erradicar esa parte. ¿Cómo lo hacemos? Pues llevando estos talleres. Y también llevando una función el día sábado. Ipiales Cines Sin Fronteras, como nuevo escenario audiovisual, promueve el desarrollo de proyectos o la producción independiente y apoya la producción de las artes audiovisuales, además de resaltar el rol de estas en la formación de audiencias. Se reconoce el festival como la Fiesta del Cine de Ipiales, evento que se desarrolla del 3 al 7 de julio.